El hijo de Ricardo Emilio Agudelo Arenas nació en el municipio de Briseño el 18 de febrero de 1969, hijo de Ricardo Emilio Agudelo y María Margarita Arenas, el quinto de nueve hermanos. Hernán desde niño demostró sus cualidades de liderazgo siendo un joven muy activo y apoyando actividades deportivas, culturales, comunales, entre otras. Trabajó con las juntas de acción comunal y aso comunal en la cooperativa de ahorro y crédito Cobriseño, siendo el gerente durante muchos años. Don Hernán Agudelo fue una gran persona, un gran líder en lo poco que yo pude dialogar, estar con él en temas como fue la política que fue un hábito de él aquí en el municipio de Briseño. Don Hernán Agudelo es una excelente persona, nada que sentir de Don Hernán, es muy triste y lamentar que una persona se vaya así de este mundo. Mis condolencias a su familia, que es gran líder, gran persona Don Hernán Agudelo. Es un bebé trabajador, luchador de la vida, un hijo del pueblo, que se lamenta grandemente el hecho de Don Hernán, porque no hay que decir nada del hombre, porque es un hombre honrado, trabajador y luchador por este pueblo. Fue una de las personas que tuvo la idea de montar la emisora Briseño Estéreo desde el año 2000, cuando vio la necesidad de las comunicaciones en el municipio, y es así como después de un largo proceso y con la ayuda de otros amigos, el 7 de diciembre del 2001 se hizo realidad este sueño para los briseñitas, que hoy sigue en pie y con mucha acogida por parte de la comunidad, un sueño por el que luchó y que su hermano Beto Agudelo siguió y que a la fecha sigue vigente. Además de esto, apoyó el canal de televisión Briseño TV desde el año pasado, en el mes de septiembre, cuando hizo la donación de la Cámara para comenzar este otro proyecto en compañía de su hermano. Hernán Agudelo para el municipio de Briseño significó muchas cosas, perderlo hoy es perder una gran persona, especialmente para mí, que compartí con él tantas angustias y tantas cosas. Lo recuerdo mucho porque desde los inicios de la emisora Briseño Estéreo, donde él fue uno de los cofundadores, quien se dio la pelea porque la emisora estuviera en el municipio porque tuviéramos allí un espacio para comunicar al municipio lo que estaba pasando. También lo recuerdo mucho por todo lo que construyó y realizó desde la cooperativa multiativa Cobriseño. También compartimos con él cuando fue candidato a la alcaldía municipal y como coordinador de deportes. Entonces hoy Briseño pierde una gran persona, un gran líder y especialmente para mí se pierde un gran amigo. Junto a la emisora comenzó lo que se llamó el Festival de la Canción, el Festival de la Cometa, torneos veredales de microfútbol y una cantidad de actividades deportivas, recreativas en el municipio. Fue candidato a la alcaldía de Briseño en el 2000 y en el año 2010 y a pesar de no ganar, siguió en pro del desarrollo y bienestar de las comunidades briseñitas. Son muchas las cosas que Briseño debe agradecer a este líder que a pesar que ya no vivía en Briseño, sí estaba constantemente pendiente de todos los procesos de desarrollo de Briseño. Era una persona que quería mucho a Briseño, se desempeñó hace tiempo como una persona emprendedora, no lo valoramos, su conocimiento no se le tuvo en cuenta porque lo catalogamos más en el campo político, no en el campo empresarial. Entonces darle a conocer a la comunidad que era una persona muy estricta, muy trabajadora, muy social y darle gracias a Dios por haberme permitido compartir con él, un gran amigo, me ayudó mucho en mi vida personal y laboral y desearle pues que Dios lo tenga su santa gloria. Un hombre que visionó a Briseño como un municipio modelo y que dejó plasmado algunos proyectos que a futuro se espera se hagan realidad, como es una gran sendero ecológico, la pavimentación total de la vía principal, una terminal de transporte y otros que visionaba frente a su gran amigo don Arnulfo Mora, quien también falleció y que fue un gran líder de Briseño. Pienso que el señor Hernán Agudelo fue una gran persona, un líder social que dejó grandes huellas en el municipio. A pesar del momento que sucedió no haber alcanzado el triunfo de la administración, él continuó con su labor social y su gran trabajo que traía porque pensaba que el municipio habría que sacarlo de alguna forma en el tema del desarrollo y el progreso. Y nada, finalmente para mí se convierte en un ícono bastante representativo personalmente y para el municipio, quien dejó grandes logros para muchos de nosotros, dejó un ejemplo de vida y un gran tema de liderazgo. A mí me conocen las comunidades gracias al trabajo que proyecté con él en su momento y que siempre quedará su legado y su buen nombre en lo alto en el municipio de Briseño. A veces no le damos la real importancia a las personas que de una u otra manera hacen grandes cosas por nuestro pueblo, pero nosotros desde acá, desde estos medios de comunicación, queremos rendirle un gran homenaje a don Hernán y que a pesar de que ya no está con nosotros, sabemos que se lo debemos a él. Don Hernán, desde aquí, desde Briseño Estéreo y Briseño TV, queremos agradecerle inmensamente y siempre lo vamos a llevar en nuestros corazones. Paz en su tumba y que Dios lo reciba en su gloria. Gracias.